Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer donde risas y sorrisas estarán siempre presentes Te gozaste que el video está por comenzar y así tu tristeza en sorrisas se convertirá La mierda de los items son un bug por los mods que tengo, no me pregunten por qué pero no tengo ni puta idea La cosa es que probé sin ningún mod y se ven, no sé qué mierda ande pasando, me parece que hay una versión nueva Me da igual, después voy a ver cómo lo arreglo, por ahora no me interfiere demasiado en lo que yo quiero hacer Esto de que desaparece el cofre y el cuadro es demasiado extraño, no sé si en el mod, por culpa de mod o por culpa de la 1.5 Que no me extrañaría, así que bueno lo que quiero hacer ahora es ir a la mina y fundirme a lo que sea Mis antorchas O son bugs de iluminación y... ¿Por qué no están mis antorchas? A ver Todas las antorchas que fui poniendo para carne Comer No, 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 me estoy asustando ¿Dónde están mis antorchas? ¿Ustedes desacuerdan? Esto tenía antorchas ¿Quién las quitó? ¿Pero Brian? Esto tenía antorchas Esto tenía antorchas A mí no me vengas con boludeces, esto tenía antorchas Arre Y todos acá también tenían antorchas Aquí todas mis antorchas desaparecieron A ver No, aquí están ¿Qué coño? Oh Oh, eficiencia Pero mis antorchas Pero mis antorchas Son las que... Bueno, no sé La cosa es Subo, me equipo bien Bajo la mina Y bueno Voy a grabar cuando pase algo interesante Voy a jugar así tranquilamente Más divertido Así que Ya vengo Ok, estoy ordenando un poco los cofres Y creo que con esto ya es lo primordial Para ir a la mina Lo voy a sacar una captura Para no olvidarme más ¿Esto? David, esto es lo primordial para llevar a la mina Seguramente me falta algo Ya lo voy a venir Después voy a tener que subir de vuelta Pero da igual Así que bueno Voy a ir a mío Con este nuevo pico Es una belleza Ahora no No se puede comparar Ay, está hermoso Está hermoso Bueno Tierra de mierda Antes me da flojera Picar las tres cosas Pero ahora con este pico no Con este pico ya Todo está hermoso Ahí está Ay, qué lindo Uy, ahora soy muy inflar a todo Como tengo eficiencia Venga de todo Bueno, yo sigo La concha de su madre Bueno, yo sigo No, pero voy a picar este carbón Yo vengo Volví a buggear la grava Lo puse tan rápido Que de vuelta se quedó ahí Levita sobre la antorcha Levita sobre la antorcha A ver si me sale de vuelta No Puta madre Bueno, sigo Incluso picar carbón Es excitante ahora Me lo voy a mostrar Todo el carbón que yo llevo Y ahora Y ahora un poquito No junté mucho Rexton bastante Una obsidiana Que incluso es fácil picarle Es muy fácil La beneficencia se pica el toque Ay, hermoso Así que bueno Yo voy a seguir hasta el infinito Quiero muchos diamantes Así que sigo Bueno, estoy caminando un rato Y no encontré un sobre Pero habrá Ahí sos vos Pero encontré esto A ver Concha de su madre En serio esto es todo No sé Yo me esperaba No sé Putas Leones Hola, soy un león Gorr Vale No hay un carajo Sigo Ni acá Bueno, así que en ese año Que vengo picando Todavía no encuentro un sobre Ya me estoy aburriendo Lo peor es que digo No, no Si paro Si paro Seguramente el otro Todavía diamantes Y no Solamente redstone Te escucho Mirá, mirá 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 ¿Dónde están? Los escucho Hijos de puta No te hayan encontrado En el dungeon O sea Creo que voy a empezar A investigar minas Porque Ya me aburrió esto Además ya tengo algunos diamantes Así que Me da igual Me voy a la mierda de acá Capaz que investigue una vez Una sola mina más O sea Una sola de esta línea más Y bueno Primero quiero que vean Todo lo que hice Mirá Mirá Concha Mirá 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 Concha Mirá 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 en el mini mapa Qué hermoso Todo el desierto recorrido Pero lo que digan Que esta es trampa Hacer eso Del mini mapa Del costado O sea flaco No pongo los enemigos Solamente porque Queda bonito Si querés lo saco Me da igual A mí Ni siquiera lo miro Ya no Ya no corro A toda velocidad Es aburrido Bueno Mirá Pero miren la cantidad La cantidad Que tuve que recorrer Y no encontré Ni un solo diamante Mirá 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 Ahí sigue Sigue No te creas Y pop Hasta ya Todo Che pero yo no había empezado con este Ah no Así Ah no 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 Porque me lo había salteado A un trozo Ya me acuerdo Así que bueno Creo que voy a hacer el último Un poquito más allá No sé por qué Y después me voy a la mina Si no hay nada Ya vengo Dije después me voy a la mina Si no hay nada Y al toque me toque Con esta mina Aunque ya está investigada por mí Pero igual Voy a ver ¿Qué onda? Porque ya me aburrí Quiero ver minas En bolas Digo Igual Creo que ya está todo Investido de esta mina No creo que haya nada interesante Ah Ya hay A ver Y dale Se me cae Mira la velocidad Mira Me da igual que se pierda O sea Rapidísimo Ojo ya Acá hay Acá hay lluvia Gracias Me está dando un poquito De miedo A ver Tenemos un poquito de carbón Más Voy a quemar toda la piedra Y dale Me va a venir un esqueleto Por atrás Es un poquito riesgoso Sí, sí La voy a dejar por acá Pero tengo demasiada piedra Y quiero agarrar cositas Oh Mira Justo la lava Perfecto Ahora sí Ahora sí me voy a la mierda Ay Me cae Están las patas Esqueleto choto Nada Comer Aunque sea un solo muslito Siempre hay que comer No Ya sé Que me pase Lo que me pase Otra vez Dale Dale Otro esqueleto Hijo de Nada Qué falso Muy falso No No me traje Entonces Nadie puede disparar A esa velocidad Y encima Atinarte Ahora no le erra ninguna Antes era un pilotudo Erraba todas Ahora no Ninguna Todas te dan Todas te dan No te dejes ni moverte No tiene sentido Oye Ni la concha Es una Carboncito Así que bueno Voy a seguir Recolectando recursos Si encuentro algo Muy interesante O pasa algo copado O no sé qué cosa Resumo Ay qué miedo Ya vengo Esta daña Se me va a caer encima Estás ahí Dale Dale Genio Genio Genius Genio Dale Vení 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 No te hice nada Vení 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 ¿Quién fue? ¿Por qué me hizo para adelante? Vení Para Ay Ay Ah Un esqueleto de mierda Ya te vi No En serio Dos Estúpidos ¿Qué se siente? ¿Ah? ¿Qué se siente? Ah Toma Pilotudo Ay Eso se sintió muy La concha Ah Que ni forma La puta madre Puto Bueno Tengo bastante Para juntar acá Voy a eliminar un poco Para que no me hagan Respondicios de mierda Perfecto Bueno Voy a agarrar Toda esta mierda Y bueno Si pasa algo interesante Voy a seguir con el mío Ya vengo Creo que este truquito Ya lo había dicho Pero para no andar Tirando Poniendo Tirando Poniendo Lo bueno es poner Bastante Parte de stack Así no se te llena De mierda Y se te llena De lo que vos querés Que se te llene Por ejemplo Yo creo que se me llena Todo esto de hierro Y todo esto de carbón Ponele Y después Todo esto de redstone Y así Cosa de que no se te llene Me trae de mierda Y solamente Se te van a ir sumando Estos que a vos te interesa Creo que ya le había dicho El truquito Pero luego lo voy a decir Por las dudas Si no lo habían visto Bueno yo sigo Creo que me tope Con una zona del mundo Corrupta No me puedo asomar Porque se me bajan Todos los FPS Mira Dale Y ahora Ahora no se bajan Para hacerme quedar mal ¿No? No capaz Porque quité la lava Se me bajan los FPS Increíblemente Casi Casi me muero A ver ¿Pero qué mierda Es todo esto? Bueno mierda No se Que carajo ¿Cómo puede haber Tanta lava? Me lleva una bajada Así que está Heroin acá Pero encima está Como corrupto Porque o sea Antes de tirar El cubo de agua Me asomaba Y se me bajan Los FPS Con toda Casi me caigo Estaba con el ship A muerte apretado No hay nada interesante ¿En serio Solamente es lava? Oh que emoción Chao Voy a la mierda De acá De esta zona Pelotuda De mierda Con lava Corrupta Que me tilda el mundo Bueno Acá debe haber algo No De acá vengo Ahí me había caído Antes Bueno Yo sigo lo mío Ya fue Me voy de casa No hay un carajo Por ningún lado Así que bueno Voy a resumir Para cuando pase algo interesante No sé Ahora voy a acomodar Toda la mierda Que agarre Y capaz que me voy a buscar Otra cueva Así que bueno Cuando pase algo lindo Ya saben Lluvia de mierda Dale Andate Gracias Oh Esto se creció Bueno Ni ganas de agarrarlo Bueno Voy a ordenar Toda esta cagada Que tengo Adiós 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 Mi teto Se cocinan Muchos me preguntaron Por qué Yo no hago más preguntas Bueno La cosa es No hago más preguntas Porque se desvirtuaba Todo Nadie comentaba Cerca del video Nadie ponía like No sé Hace un quilombo Nomás Así que nomás No sé Capítulos comunes y corrientes Porque no quiero que se desvirtúe Yo quiero que comente Sobre el video La puta madre No Ah Voy a responder rápido Esta pregunta Así da Víbele el comentario Me manda saludos Se ha desvirtuado Nadie comentaba sobre el video Nadie lo miraba Siquiera Todos iban Directamente a hablar Preguntas Para responderla No No quiero que pase eso Así que no hago más preguntas Y no más Comenten sobre el video Y si no quieren comentar No comenten Da igual Yo ya sé Quienes son los que comentan Tengo una lista de todos Bueno Me vuelvo a la mina Así que bueno Pero esta vez voy a ir Mucho más lejos Mucho más lejos Mucho más lejos Y cuando pase algo lindo Resumo Ya vengo Esto me huele a respawn Bueno encontré oro Estoy con escuchar Un millón de zombies O respawn O una mina épica Bueno ahora La cosa es Donde mierda está La concha No eso Nunca más En serio Me tengo que poner Los auriculares Cuando los tengo aquí cerca A ver Incluso con auriculares Se dificulta Porque estoy No sé si los tengo arriba Acá No Sí Los tengo arriba Bueno se los encuentro Y resumo Ok estoy más perdido Que la mierda Semi Ahora que los estoy tratando De ubicar Me estoy poniendo nervioso Estoy poniendo Te juro No da igual No me importa Si me tengo que picar Todo esto Pero yo encuentro La zona Donde están estos zombies Ya sea solamente Una mina de mierda Te juro Me mata con un palito Cosa de que agoniza Imaginate que te estén matando Te terminen de matar Con un palito Eso debe doler Bueno Yo sigo Y se me está acabando El pico Ay da igual Después lo arreglo Si esto tiene que ser Un respawn Están como locos Acá me estoy alejando No La concha Ven esto Bajo en FPS No entiendo Por qué mierda Pasan Pero son En distintas zonas del mundo O sea El juego en general Me va a 150 FPS A 200 Y acá se me va a cero Se me baja Como si fuera la 2.0 No entiendo Ahorita Capaz que sea por los mods No sé Vienen Cero FPS Bueno no sé Se arreglan Encuentro a los zombies A unas cosas raras No sé Y cuando pase algo lindo Reasumo La puta madre Minecraft de mierda Me corre el crisis 2 El crisis 3 El metro 2.3 El último metro Todo Resident Evil 6 Pero no me corre Minecraft Se me creyera La concha de su madre Lógica de mierda Tuve que cerrar el juego No se podía La puta madre Saqué todos los mods A la mierda A ver si era eso Ha sido un problema Dejado directamente A ver Concha ¿Dónde están? Bueno Pauso y resumo La puta madre Me cago en todo La puta madre Me cago en todo La concha tu madre La cosa es Estuve grabando así No más bien Cuando encontré Respawn Poniendo la torcha Todo bonito Y la mierda Esto me dejó de funcionar Se me empezó Por el costado 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 No me podía mover No me mandaba el teclado No me mandaba el móvil Tuve que resetear Y al resetear Perdí todo lo que estaba grabando Además De no sé por qué mierda Se me resetearon también los logros Y Minecraft Te podés ir bien A la concha de tu madre Bueno Lo que decía Que iba a ser una granja de experiencia Y capaz que haga un mini tutorial Explicando cómo mierda se hace Y bla 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 Puté porque no había cofre No hay cofre Si no hay cofre En esta dungeon de mierda Y me cago en el Minecraft Hijo de mi Puta Me corre crisis trem Me corre metro Me corre mil millones de juegos Pero no Minecraft No Minecraft Tiene que tener errores Porque te programamos en Java Por unos pilotos Que no saben otras cosas Ay David ¿Por qué te enojas tanto? Entonces no jugué Y vos no me das mis videos Piloto Andate a la mierda Ay la concha de tu madre Bueno sigo reculectando Recursos reculectando Sí con culo Con creculo Y la concha de tu madre Y pa Chao Yo tenía todos mis logros Y ahora no tengo un carajo Puto Minecraft Puta programación en Java No se ponía de hecho No sé En Flash Por lo menos Flash tiene menos errores Que Java Joder puta Ay David Estás tan mentiroso No sabes nada Ya te la boca Ya sigo A lo mío Chao Ay de pija Trampazo Chupame la pija Dejá de mirar la serie No te otra Tantas series que hay Te quedás en esta Donde De un chabón Hace trampa Por no querer Usar esto Andate No sé que seguís haciendo Viendo ¿Querés dame más plata? Bueno Da tu dislike En fin Me cago en la puta Madre Está lleno de bicho Me queda En mitad de la vida Si Si Gracias No hay que más Una de las fiestas Si la araña Faltaba nada más Acabo de pelearme Con todos los mobs Falta va la araña Una más Dale Y ahora Vino un slime Y un blaze Y estamos completos En fin Yo sigo Estoy a punto Subir de nivel Dale 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 Dame Dame nivel Dame nivel Dame nivel Oh yeah Si Yo soy nivel 30 Me puedo arreglar Este pico Pero Lo voy a arreglar Cuando ya esté Más hecho bosta O capaz que ahora Mejor Me convendría ahora A ver si capaz que gasto Menos diamantes Ah Me cae están las patas Está quemando un creeper Ah Estúpido Así que bueno Voy a un poco más de recursos Después cuando llegue a casa Voy a buscar todos los materiales Para construir la granja de experiencia Así no voy a tener más problemas Pero capaz que lo haga más adelante La granja de experiencia Ahora quiero hacer otras cosas Como por ejemplo Necesito ir al nether Y encontrar una fortaleza Eso Urgente Así que Esa es mi misión de ahora Mi mierda Ok Bueno sigo Fundando un poco más de cosas Después subo Y bla 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 Encontré Bueno Apareció un sonido de De tren O sea que hay una mina De esta cerca Cada ruido Tiene un significado Pero todavía Creo que no No se sabe bien Que significa cada uno Con esa actitud Pero el del tren Es muy notorio Que es Porque hay una de esas minas Cerca Y siempre encontré Una mina cerca Una de esas minas Ya armada Y es obvio Que ahí no está En fin Quémate la pizla azul Ok Encontré diamante ahí Pero esta Puta que los parió Quémense 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 Ni una gota de lava Voy a dejar Ni una sola gota de lava Quiero este diamante Que es uno solo seguro Ah Pero es cierto Que ahora tengo fortuna Son tres Ah Fuck Chau Correte Mirá Ah no puedo avanzar Ah que se siente Que se siente Que se siente Que se siente Y que se siente Que venga un pelotu Y todo esto Sufre mi dolor Hijo de puta Bueno Sigo Dale Dale me prendo fuego La puta madre Correte Ok Esto es gigante Pero obvio Ya no me encuentro Más mierda Y ya no me entero Absolutamente Me llevo esto Ya me voy a mi casa Chau Ya vengo En serio Me vine persiguiendo Hace no sé cuánto tiempo Este hijo de puta Toma Ok Tengo mucho Bueno sigo En serio En serio Al lado del spawner Me viene un creeper Más te valía No haberlo roto Hijo de puta Concha de tu madre Pelotudo Dale, 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 dale Poné piedra Donde se te cante el huevo La puta que te parió Te grabaste Stack de mierda Quiero esto Chau Me voy a la mierda Estoy subiendo como los machos Porque me da pereza Buscar la salida Así subes, macho Ja, 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 ja Se me va a caer Gravilla encima Ya lo voy a venir Cuánto mierda Me falta Dale Que quiero llegar Ok Ya estoy afuera Casi No, las pelotas Todavía más piedra Dale ¿Qué? Una cueva Vale Estoy en una cueva Sin antorchas Da igual Me sirve para alejarme No hay bichos No Y la puta madre Y acá termina la cueva Qué épico Qué hermoso Che, mío Como que estoy En una montaña En mi casa ¿O qué onda? Ya está Ya está Me cansé En fin Ahí está ¿Por qué estoy tan alto? Voy a dar igual Cocinar Toda esta mierda Un poquito por acá Un poquito por acá Un poquito por acá Un poquito por acá Ordenemos Qué lindo Que va a ordenar todo Y Me dio como que Tendría que sacar esto Tendría que sacar esto Tendría No, después Porque me dio como que Voy a arreglar Primero el pico Cuánto me sale ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué me estás contando? ¿Y por qué? Aparece muy caro ¿En serio me hace falta más? Bueno, da igual Supongo que Con lo que tengo ahí Me va a alcanzar Y me va a sumar Hasta cuatro Pero o sea No me lo repara nada Es una estafa Me siento estafado Eso sonó como Dale la concha Dale la concha Dale la concha Dale la concha Me falta re poco Eso, eso, eso La puerta abierta Como siempre En fin Dormí Ya se hizo hoy día Ya se está preparando esto Cuando se prepare Resumo A ver ¿Pero qué pasa si se fue esto? Ahora es muy caro ¿En serio? ¿34? ¿34? Me da igual Total No me interesa encantar nada más Además ya tengo la granja de experiencia Y va a ser prácticamente gratis todo Va, ya No la tengo todavía La tengo que hacer Pero ya tengo el mob spawner Y mira Lo tengo bastante cerca Y supongo que me voy a hacer algo Una bajada Con vías Con encuentre vías Tengo un montón de cosas para hacer Esto se va a poner interesante Así que bueno Esto lo voy a dejar por acá Porque ya se hizo bastante largo Así que nos vemos En la próxima, chicos Adiós Hacer este video A mi mucho me llevó Grabación Edición Renderizado Diseño Dibujo De imágenes Manterización De audio Acumpliar video y sonido Exportado en HD Subirlo Solamente para que vos puedas disfrutarlo Y reírte a carcajadas Con el humor que te he dado Y la forma en que puedes Tu agradecer El esfuerzo El darle manito arriba No te pido más que eso Cada like que tu me sumas Me hace a mi más fuerte Me ayuda a continuar Y a mejorar Para mi gente Con un simple clic Yo ya me siento realizado Me has dado lo que buscaba Y por ti yo sigo andando Seguramente piensas Que tu like no me hace falta Que otra persona lo hará Y por eso lo descartas Pero juntando arena Se construye la montaña Con tu like Ayudarás a que yo crezca Y me expanda Al igual que compartir Y agregar a favoritos Para que mis videos Vayan por todos los sitios Solicito tu ayuda Eres todo lo que tengo Gracias a gente como tú Yo sigo fuerte y creciendo Contento a mi Me deja Y me eleva la autoestima Para subir videos Más alegres cada día Déjame tu comentario Opinando del video Aunque a mi me sea difícil Siempre a todos Lo creo Todos, todos, todos No pasó ni uno por algo Ya que solo eso Me ayuda a mejorar Si tengo fallos Me hace un video Tiene pocos comentarios Quiero que todos mis subs Compartan este escenario Migo bien unido Solamente disfrutando Seguime Facebook y Twitter Para estar siempre al tanto De cada locura Que se me pase por la mente Si sos nuevo Suscribite Nos vemos en el siguiente video También no olvides Descargar mi aplicación De navegador Que se encontrará Debajo en la descripción Con esto estarás Al día de todos mis videos Con una ventanita Que te avisará Cuando suba un video Aquí los tienes a todos ¡Ey!